Hola que tal, soy Floyd, bienvenidos a todos y a todas, el día de hoy y hoy continuaremos con Gun Graves Gore, probablemente sea el último episodio de este increíble y muy interesante juego, si, en los capítulos anteriores logramos ver a bastantes jefes, a los principales diría yo, no se si quedara alguno que otro y si queda alguno ya debe ser el último, si ya vencimos básicamente a todos los que aparecieron en los primeros capítulos, por no decirlos a todos, y simplemente quedaría como un último jefe final, diría yo, vamos, creo que no me quedé con puntos por subir, creo, diría yo, en cualquier caso tampoco creo que los necesitemos tanto vale bien nada, sin problema, no tenemos ningún tipo de prisa a propósito de prisa prisa con la que me levanté hoy con la que me levanté hoy ¿por qué? se preguntarán casi me orino en la cama, sí sí señoras, sí señoras tengo cinco años, no se lo había dicho eso me pasa por tomar ayer tanta agua estaba yo imaginándome que estaba en el baño y después me doy cuenta que no era así y está, bueno, 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 lo que me quitó este señor y casi y casi ocurre una tragedia señores y señores casi ocurre una tragedia pero bueno no ocurrió así que estamos bien vale, tengo que tener cuidado ahora vale muerto también hoy desperté con un poco de de problemas en la garganta la verdad siento como como que si tuviese algo el que no lo sé pero así lo siento vale seguimos bajando por estas plataformas uff bueno, como me acaba de borrar ese señor saltamos no me caí que bien de verdad a ver si el personaje no salta nada no salta nada pero bueno no hay ningún tipo ah, todo de nuevo que bien que bien vale, vamos rápidamente que sí, que sí, que sí, que sí que sí venga continuamos todo esto por aquí perfecto perfecto le aplicamos la de lluvia de balas vale, bien bien uno y dos perfecto vale, y estos también perfectísimamente saltamos y de aquí no puedo saltar allí ¿no? vale cuidado, cuidado, cuidado hay que tener cuidado y saltar ahí en la esquinita ahora bien bien bien, bien, bien vale, ya tenemos el checkpoint aquí así que ya si morimos pues simplemente reaparecemos aquí en esta zona vale, bien y continuamos por aquí vale, el teorista debería ser la nave alienígena ¿no? de todos estos enemigos la nave nodriza estos son los que más me preocupan porque hacen un daño vale, bien perfecto y perfecto bajamos eh cuidadito nos vamos hacia atrás nos vamos alejando perfecto activamos la furia vale ahora esta habilidad perfecto continuamos por aquí vale, creo que la última mejora que hicimos fue que nuestra furia aumentase su duración en un 10% si no me equivoco vale, para, 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 para quieto, quieto, quieto uy para habilidad otra vez habilidad otra vez si no nos complicamos la vida ni la existencia y todos bueno en su mayoría muertos vale otra vez están duros eh están duros están duritos vale bien vale cuidado 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 que pasa que pasa que me pasa que me pasa del personaje porque estaba como como que le costaba ver estaba ciego estaba cegado perdón más bien estaba cegado y acaso esos esos enemigos también te te segan que lo que pega con esa habilidad aquí tengo que ir para abajo vale rápido para no morí buena vale 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 me quedo claro me quedo claro ok ok está bien no pasa nada no pasa nada que respawn más raro vale bien perfecto seguimos avanzando quieres para adelante por favor gracias querido grave vale bien perfecto bien siguiente siguiente por aquí abajo vale llegado atrás perfecto sin prisa pero sin pausa continuamos vale me voy a activar rápidamente la furia muerto 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 otro más vale vale bien habilidad ahora ahora me activo rápidamente la furia mientras caen y tiro esto y hago un montón de daño en área vale perfecto muerto cuidado con el de aquí vale me activo la furia otra vez muerto y muerto tú también alguien más que te viene por aquí por el lateral no pasa nada igual te destruyo amigo mío vale y ahora en teoría quedaría los que aparecen aquí abajo ¿no? ¿aparece? si ahora atrás 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 y para atrás vale ejecutamos a este misil que le soltamos a estos perfecto y muerto bien 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 vale para abajo no es porque acá arriba nos indica la flecha nos vamos vale sin maría cuidado ¿qué es eso? ¿quién es este señor? el pasado olvidado el arma letal resucitada ¿quiénes son ellos? ¿quiénes son? tengo que bajar bajamos vale cuidado vale 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 me cubro de los otros vale vale habilidad 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 otra vez para ir recuperando vida vale bien y nuevamente una habilidad bien perfecto vale completado sin problema vamos por aquí ahora vale más de estos bichos vale estos la verdad que son bastante fáciles de matar así que no nos generan ningún tipo de problema bueno igual si hay 200 igual igual se nos complica aquí el asunto vale muerto perfecto vamos por aquí vale y aquí ¿por dónde? habilidad perfecto y ahora otra vale bien tiramos perfecto continuamos por aquí ahora vale aparezcan aparezcan ahí está esta habilidad fue la clave en su momento cuando la compramos bien 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 bueno ¿me puedo enfrentar ya a los jefes o no? o todavía no puedo para que no se pare para 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 habilidad 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 por favor gracias bien para 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 habilidad nuevamente vale rápido y activo la otra perfecto a ver la furia y esta habilidad son espectaculares vale habilidad nuevamente antes de que nos sigan bajando aún más vidrio de la que ya hemos perdido ejecutado y muerto aquí aquí viene una pelea ¿no? bueno bueno ah dos claro ajá sí claro que sí claro que sí claro que sí vale me activo esto y mientras tanto le voy pegando bien 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 vale necesito tirarme una habilidad para recuperar la vida que me falta para poder ser vale otra vez bien vale a ver si puedo eliminar a uno al menos aunque sea no me dan respiro eh no me dan respiro vale me gustaría recuperar el escudo bien vale a este a este ya le queda poco bien vale uno muerto perfecto ahora solo me queda este bien este es relativamente fácil cuidado cuidado bueno bueno fácil bueno fácil bueno fácil bueno fácil bueno fácil bueno fácil fácil tampoco que me pega una y me deja tiritando vale otro cohete más ¿qué? seguimos nuevamente vale ahora sí este puede que sea el bueno vale para 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 vale vale bien 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 no, pero si estoy esquivando no, no vale, esquivo, 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 esquivo esquivo, esquivo, esquivo bien esquivo, esquivo, esquivo a ver si con esto evito el ataque vale, creo que si me voy a activar la fury igual por si acaso bien muerto uff 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 aquí estuve como 10 minutos intentándolo vale, seguimos uff no tengo apenas vida es el problema y esto que es es como la parte central de la nave ¿no? ¿me lo pasé? muy bien uff rango C no es lo mejor pero bueno ya que estamos vamos a mejorar esto que ya no nos debe quedar absolutamente nada la zona donde Arcano planea controlar el mundo el lugar resumo una potente energía de Sid centro de la nave fase 31 Diero y Cuartes 31 ya localizado la jefa y Arcano están en el centro de la nave como era de esperar Bungie al que ya habíamos detectado ha conseguido a Grave dentro ha seguido perdón a Grave dentro Cell también dijo que ayudará a Grave para así pagar su deuda es importante derrotar a Arcano a impedir los planes del Clan Cuervo pero también es primordial rescatar a Mika la batalla final vale igual este capítulo va a quedar un poco más largo de lo de lo normal pero si termina aquí oye no quiero dejar este último capítulo para el final además voy a recortar voy a recortar las otras partes vale cuidado por favor pero por favor pero por favor vale bien 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 que son demasiados enemigos entonces se nos complica entonces se nos complica Se nos complica Vale No paramos de spammear el mismo ataque Vale Ahora una habilidad Perfecto Habilidad otra vez Habilidad otra vez Habilidad otra vez Habilidad otra vez Vale, gracias Gracias Bien, bien, bien No, para, para, para Necesito tirar otra más Vale, bien No No sé, no sé que me Que me stunea y me Y me deja en el piso Vale Habilidad otra vez Y ya debería morir No Que queda como 17 habilidades Gracias Gracias Venga, ahora por aquí Venga, por favor Ahora por dónde Por acá Me aparecerán 200 enemigos A la cuenta de 3 2 1 Ahí está Efectivamente, señores Toda la razón del mundo Vale Vale Cuidado Bien Bien Dios Dios, 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 Dios A nada de vida ¿Ven la vida que tengo? ¿La están viendo? Vale Otra vez Vale, bien Así me da tiempo Para recuperarme un poco Bien Vale Vale, otra vez Perfecto Y tampoco voy recuperando vida Vale Otra vez Para, 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 para Perfecto Buenísima Y otra vez Vale, creo que ya no me queda nadie nada más No Aparte de estos Son estos solamente, ¿no? Vale Uno muerto Otro muerto Otro Muerto ¿Sí? Sí, 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 sí Bien Oye, era bastante complicado Y los pudimos solventar De buena manera Que aparecen 200 Por cada puerta Que paso Me aparecen 200 Vale Habilidad Es que no me la puedo jugar No me la puedo ni jugar Tú Vale Habilidad Cada vez que tiramos una habilidad Pues tenemos unos Tres segundos Cinco segundos De descanso Y de alivio Vale Hay que me la jugué Bastante La verdad Vale Perfecto Y siguiente Muerto Bien Y tengo cuatro puntos de habilidad No está mal Para, 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 para Muerto Vale, bien Aguantamos Aguantamos Hasta tener los 50 Bien Igual no tenía que haber tirado eso Pero bueno Me recupero un poco de vida, ¿no? Sí Uf Siguiente zona Quita, 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 quita Vale Habilidades y recuperar vida Y así constantemente Vale Para, 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 para Uf Disculpad si no estoy hablando mucho Pero Esto está Súper intenso Y no me puedo desconcentrar Ni un momento Si me lo quiero pasar a la primera Vale Cohete que se llevan esos dos Perfecto Te mueres Bien Y es que lo que me quita con cada bala Es de locos Vale Ahora por aquí Uf Vale Llegamos ya a la parte central No Va a ser que no Vale Mira Dentro de lo malo que nos toquen estos No es tan malo La verdad Vale 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 Para Habilidad Justo encima Cuando me iba cayendo Cuando me venía A estampar Vale, otra vez Vale, otra vez más Antes no me costaba tanto matar a estos ¿Por qué ahora están tan duros? Vale No, tengo que tirar la habilidad Es que no puedo ocupar la furia Porque la furia no me voy curando No me voy curando con ella Vale Otra vez 724 de combo Vale La habilidad nuevamente Perfecto Nadie más Nadie más Por aquí Falta un poco de vida Pero bueno Es lo que hay No aparece nadie Qué raro, ¿no? Este pasillo Que no aparezca ningún enemigo Guardando Vale La parte final ya Uf A ver A ver qué va a pasar Esta divinidad incompleta Bueno 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 Ah, menos mal Tengo que ir con él Tengo que ir con este Pues sí Vale, bien Es que el dalleo de este señor es Pero Lo mejor que he visto Mira, 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 mira Mira como dallea Es que aquí va todo tan bien este señor Vale Habilidad Toma Vale, cuidado Ahí, no demoro tanto Para matar a estos señores Vale, bien Cuidado ¿Eh? ¿Qué me hizo? ¿Pero qué me hizo? Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Tú Benji 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 Párate Ponte de pie De verdad me tengo que comer Toda la cinemática No me pueden simplemente No me pueden simplemente Respawnear del Del otro señor Ah, pues nada Para acá Vale, bien Perfecto Perfecto Y perfecto Muerto ese Siguiente Y el siguiente Y el siguiente Vale Vale Me quedo aquí detrás Para No Vengo completamente Locos O no O igual no Vale Muerto No Para Muerto Bien ¿Qué está pasando Con Grave? Ah, que me está haciendo Un hijo este señor Vale Esta mica ¿Qué pasó? El bueno de Bunji Bueno Pues nada La mitad De nuestro cuerpo Incinerado Ojo 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 Vale No tiene un punto débil Tiene un Un escudo Que lo rodea Completamente ¿De dónde lo sacó? La verdad Es que esta animación Está espectacular No Mika Levanta 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 Solo el beso El verdadero amor El verdadero amor Podrá despertarlo No Bunji Benji Bungie Bungie Y podré Y podré Justo derrotarlo Con ese poder A este hombre Terminator Bungie . Bungie 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 Green Bungie ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, pero no me encierres! ¡Ratón! ¡Para, para, 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 para! ¡Vale, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No paramos de spamear el ataque! ¡Ay, qué pena por ti, la verdad! ¡Justo! ¡Para! ¡Para, para, 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 para! Vale, ¿qué otro ataque tiene? Vale, me activo la furia Y ahora... Taka, 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 taka Y... Taka, 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 taka Cuidado Muévete 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 ¿Vale? Vale, ¿vale? Absorbo todo ese daño Perfecto Aquí me recupero un poco Bien, 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 cuidado Vale, posiblemente tenga una segunda fase, la verdad Bastante probable, porque no me creo que esta sea el jefe final O sea, demasiado fácil ¿Que casi me mata de un golpe? Sí, pero igual Pero porque yo me quedé quieto Vale Fuera, 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 perfecto No creo, no No creo, no Bungie, Benji Bungie Pega, pega, pega ¿Quién es este señor? ¡Ojo! Y... ¡Dios! Fuera Todo el mundo Probablemente sea el enemigo final más fácil De la historia de los videojuegos Simplemente me hizo daño porque me quedé quieto Y no le esquivé las bolas esas naranjas Todo se ha terminado Ya está seguro Tú 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué tienen las manos tan grandes? ¿Una más grande que la otra? Estudio Izimov. Dirección Ejecutiva. Han General, Director General. Kei Min Sun Kim. Creative Director. Robert Horvath. Bueno. Aquí termina este fantástico título. Bueno, fantástico y estresante. La cinemática final, espectacular. El enemigo final, una basura. Pero ya tuvimos a un enemigo bastante complicado. Estuve 20 minutos tratando de matar. Pero no hay problema. Voy a... Bueno, esto le bajaré seguramente volumen. Debido a que no sé si la música tendrá copyright o no. Así que nada. Seguiremos con la temática de un video cada día. Ahora alternaremos entre High On Life y Hello Neighbor 2. Porque ya esta serie la terminaremos. El día de hoy. La terminamos, perdón. Y nada. Sin mucho más que agregar. Recuerden darle like, comentar, compartir, suscribir y todas esas cosas que se los agradecería un montón. Vamos a saltar la cinemática y vamos a ver qué es lo que aparece ahora. Supera todas las fases en modo normal. Vale. Menú principal. Perfecto. Ahí simplemente comienza todo de nuevo. Pues sí. Pues sí. Vale. Has desbloqueado el aspecto Aullador Letal Evo. ¿Cómo? ¿Cómo que Aullador Letal Evo? Oh. Bueno, un aspecto sin más. Aquí dejaremos este título. Mañana continuaremos con más. Así que nada. Un saludo a todos. Ya dije que recordarán que darle like, comentar, compartir y todas las cosas que se los agradecería un montón. Y ahora sí que sí, me despido. Un saludo, que estén muy bien. Y adiós. Chau, chau.